Música Bueno pues tenemos saludos Dice ponte la canción del intruso de los cibopes Para que dice orjudeca Más adelante viene el éxito de sonido de coso Tenemos saludos para el caguamo, para el guerra, para la carina Y la gente de Santiago hoy presente y antego de cuicón Música Esa noche nos acompaña la gente que viene desde Salmigueto a relegros Desde Salmigueto a relegros Música Bueno pues jóvenes Música El día de mañana nos vamos al carnaval Allá en Chimalhuacán con la organización Perros Mialos Sibonay y la conga El día martes cerramos un carnaval en Tlaxcalita la Bella El día miércoles 28 de marzo Insayuca Música Música Jueves y viernes Santo Acapulco Guerrero Sábado 31 Querétaro Música Y el día de ramos domingo primero Cerramos nuestra semana de trabajo en San Luis Potosí Música Tenemos saludos para El Cuerno y El Bornais que son la conga de Corazón la banda del Calvario Que quiere la canción de El Intruso Si lo vamos a poner pero vamos a ser aquí Creo que si Música Bueno pues jóvenes continuamos Tenemos saludos para La Chapis la gente de Isacalco y el grupo Sentimiento y Salsa Vámonos con ese tema sabroso para que baile la gente con sabor a Colombia Vámonos con la gaita rara dedicando ese tema para el sonido huella digital Hoy nos acompaña el págaro, el negro, el garra y el borrego Para el borrego, el garra, el negro, el págaro y sonido huella digital Vamos a bailar con sabor a la Colombia Una cumbia rasposa Ese tema lo pueden ustedes sintonizar, ver, criticar y observar, disfrutar el día de mañana A través de la fleximanía sonidera Hoy presente Geo y su gerente general, la señora Adriana Vamos a ver lo que nos dice Es colombiana y habla un francés que dice Baile mi cumbia gaga Baile mi gaita rara La guacharaca El bajo Vamos a bailar sabroso con sabor a cumbia Una cumbia rasposa Empieza con el cencerro de la vaca Baile mi gaita rara Los tambores Vince Pedro Perea La cumbia Suéltase abajo Ahora el claxon Apenas Ya digo mi niña La pequeña Andy Ajá Dale con sabor Ahí el acordeón Sabrosos Gaita rara Para Brenda con mucho amor Para Brenda con todo el sabor del piraya Guagimalpa Vámonos Dale con sabor Se esconde Ahí nos acompaña La sexy sabrosa La sexy sabros con quedas ¿Eh? Pedro Perea La cumbia El México Vamos a bailar sabroso con la gaita rara Bacchia Bacchia ¿Para quién? Bacchia 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 ¡Suscríbete al canal! Saludos a la ciudad de Vancouver, Washington Max, para Max Ángel Luz y sonido mercenario Todos los primeros del barrio Y la banda poblana ¡Hay el acordeón! ¡Dale con sabor! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora suelta el amigo Aracascabel Para el disco Jóvil Cartagena ¡En la cruz de Aracascabel En la montaña! ¡Eso guacharaca pajarito! ¡Sabroso! ¡Ahora suelta el acordeón! ¡Esa noche para la pequeña Wendy! ¡A sus cuatro añitos! ¡A la pequeña Wendy! ¡El dios! ¡Para la señora Cris! ¡Organización para Noigos! ¡Urse Dioselí! ¡San Miguel Topilejo! ¡Ese rastra! ¡Toda la HC! ¡Allá! ¡Mix Pedro Pérez! ¡La puta! ¡Esa mi moracascabel para mi aigada Andy! ¡Apaña! ¡Esa guacharaca! ¡Y ahí va el pelón de la roca loca! ¡Música sonidera! ¡The number one in the YouTube! ¡Qué oro y la fleximanía! ¡Compadre! ¡Y bueno reyes! ¡Y Quimbeco Torres! ¡En la sabana grande! ¡Dale con sabor! ¡Muy! ¡Ajá! ¡Pisa porque tiene soma y grandeza! ¡Fanáticos latinos! ¡Hacemos salto de presencia! ¡La famosa serenita! ¡Doy el latino y el platanito! ¡Humildemente! ¡Mix Pedro Pérez! ¡La conga! ¡Que venga el chabelo de Naucalpa! ¡Dale con sabor! ¡Vamos a bailar una cumbia con sabor a Colombia! ¡Esa víbora cascabel! ¡Por eso eres serenitas de los sonidos! ¡Todo lo que toca se convierte en éxito! ¡El chino, el gónse, el rulas! ¡Oye siempre! ¡Mix Pedro Pérez! ¡La conga! ¡Mix Pedro Pérez! ¡Mix Pedro Pérez! ¡Ahí en la cordillón! ¡Mix Pedro Pérez! ¡Esa noche para banar los locos de Guayita! ¡Mix Pedro Pérez! ¡Mix Pedro Pérez! ¡Sabroso! Gaita rara Dale con su amor Mix de trompea La cumbia Se va la cumbia Se va la cumbia Mix de trompea La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Ese tema desde Colombia que nos dijo La cumbia